Vamos a ir de risa, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Porque yo tampoco quiero que el necro esté con todas las ganas de hacer algo guapo y yo en plan, eh, necro, cómeme la polla, ¿sabes? Tampoco es tan así, hay que poner un poco, ¿sabes? Hay que arrimar un poco el hombro, a veces. Entonces, pues yo hoy quiero, pues eso. Le voy a hacer caso en todo lo que me diga, le voy a escuchar y voy a atender. Se viene, ¿no? Se vienen cositas, ¿no, gente? Fast as fast, ¿no? Señores, soy necro, soy necro durante toda la serie. No, hombre, puéstate. Soy cuando la auditora se dice, ¿y yo? ¿Y yo? El agua, joder, al eléctrico, ¿y yo? Eso soy yo, joder. Se puede venir. ¿Eh? Sí, claro. Se viene algo tocho, pero real, eh, Juan. No, no, real. Aquí a Magici le salió Mbappé, eh. Dale el puto turbo, Juan. ¿Qué es esto? Un hijo de la gran puta, que aquí no vale. Ah, mira, puño dinámico lo hace mucho, pero esto qué tipo es, tipo teta. Y de repente el niño se me cuela por aquí. Imagínatelo un día. Un niño de tres años empieza a andar por aquí y se cuela por aquí. Le cojo de la frente y lo tiro para allá. Bozarrón, mi religión. Vale. Le he puesto un cielo. Porque están muertos, ¿lo pilla? Escucha, sí, Juan, Juan, Juan. Eh, hay que ver a ver qué tiene. Súbelo, súbelo a tope, Juan, súbelo a tope. Voy, 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 voy. Volador, psíquico o fiery. Pues eso no es lo de limpiar, es fiery, coño. Chicos, no empecéis con no está mal, ¿vale? Que la gente va con el puto Celebi, el puto Mew, gente. Es una mierda, ¿vale? O sea, la peña va con de todo. Tiene un puto Dragonite todo el puto mundo. Cristina tiene un Charmander. O sea, esto es una puta mierda, ¿no? Dito que es. Tipo mierda, ¿no? ¿Qué tal, chicos? Soy Sekian. Esto va a ser un torneo de locos. De verdad, estamos muy contentos. Hemos hecho roms muy distintas. Espero que os lo paséis bien. Puta madre, Sekian. Hay hierba por aquí, dicen. A ver. No nos interesa el otro. Yo pescaría, pero no sé. Oye, ¿por qué se refleja Carmen de Mairena, tío? Lo que me diste el corazón. Tiramos la cañita, ¿no? Las fichillas timidillas. Ojito, que se viene. Se viene el Mewtwo. Otro start en un Bulbasaur. Juan, cógelo. Juan, Juan. ¿Cómo? ¿Qué? A ver, no, pero sube mucho. O sea, contra más tiempo pase, más porcentaje tiene. Perdón por corregirte, porque eso es muy de hijo de puta, pero ¿cuánto más? ¿Y qué he dicho yo? Contra. ¿He dicho contra más? Ah. Quédate la boca. Perdón, perdón por corregirte, pero no puedo con el contra más, tío. Está ahí, está mal dicho, está mal dicho. Es súper cateto, tío. No pasa nada. Cada vez que no digas la S te voy a decir que no hay algo. Ahora que ha salido, Juan, chicos. Me tiene hasta la polla, ¿eh? Trollándome toda la serie y no echando cuenta. Te lo juro, ¿eh? Ya no lo tenemos que preocupar a este tío. Marowak. Ese es agua, ¿no? ¿O Marowak qué? Ah, este, este, este oye mar y ya se cree que la puta de Pario Juan. ¡Jol, tía! ¡Cola veneno fuera! Yo le digo que me despané, que no me sale a polla. Te vas a banear, por tonto. Algo habrás hecho. Vale, si es mentira, quédate con el novil y le pides espermaban. Vale, a ver, lo voy a guardar. Sofía Ne BZN. Sofía de Barcelona, ¿eh? Es de aquí, ¿eh? Tienes un MD. Mira, esta es la que dice que le toca la piel. Es que no estás para ti, ¿eh? Está de tu edad. Legendario o Caterpie. No hay otra. Es Abazo, Juan. ¿Dónde? Es ahí, en la puta esquina. Eso que ves en la esquina, loco, amarillo. Esto. Ah, esto. Es ahí donde tengo que ir. Esto es para salir, deficiente mental. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, gilipollas. Pero hay que ir ahí, Juan. ¿Cómo vamos aquí, hermano? Si esto es un icono que no tiene nada que ver. No, eso es la central, ¿no? El Wisin Sente. Pues vaya mierda, ¿no, Necro? Aquí está Zapdos, ¿no? Aquí está Zapdos, ¿no? ¿Cuál, loco? ¿Me quieres responder? ¿Qué? Mira, mira. El de Fólagor, el huevo. Vaya huevazo tiene Fólagor, ¿eh? También te lo digo. No, se me han dicho por ahí. Agotucho, por favor. Esto es broma, ¿no? ¡Es Shiny! ¡Me cago en tus muertos! ¡Es Shiny, loco! ¡Es un puto eco de Shiny! ¡Qué coño! Mete una más. Juan, carga partida, ¿eh? Se puede cargar, ¿no? Se puede cargar, ¿no? Pero si no vamos ni a usarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Juan, carga, carga, carga. ¡Ya no es Shiny! Yo en mi primera vez. ¿La meto? Mete la, Juan. ¿Boquete del izquierdo o de la derecha? Nos acaban de re-randomizar la ROM para tener más posibilidades de un legendario. Tenemos la Master Ball, lo tenemos todo. Vamos allá. Juan, ¿me has tocado? ¿Vas Tinky Winky, Juan? Sí, voy Tinky. Juan, vas Tinky Winky, gente. Voy Dinky Winky, Lala y Po. ¿Hay tres o no? Señora… ¡A la uno, Inútiles! ¡Tú putos muertos! Aquí huela coño, ¿eh? ¿En serio? ¿Ve? Pescado. Es que es abajo, Juan. Juan es abajo. O sea, en el medio, ahí. Tira abajo. Toma por culo. A tomar por culo. Me está tocando la polla. Ya basta. Ya basta. Nekro, cállate, cállate ya. Cállate, Nekro, cállate la puta boca. Cállate, Nekro, cállate. Cállate, por favor, cállate. Cállate. A mi favor, callarte, Nekro. De callarte ya. ¡Basta! Me da igual, ¿sabes? Esto está siendo un espectáculo y me lo estoy pasando de puta madre, ¿sabes? Con la puta madre del Lapra. ¡Ah, un puto mono! ¡Ah! ¡Oh, cógelo! ¡Cógelo! ¡Master Ball! ¿Cuál? ¡Master Ball! Se viene. ¿Cómo lo has llamado? Alegre. Tú eres deficiente, Juan. Ah, un momento. Escucha, arañazo. Una habilidad de nivel 5. Espera, Juan. Vamos a ver qué quitamos. Un momento. Lo tengo que pensar bien, Juan. Ahora mismo es muy complicado. Un momento, que voy a ver al Quad. ¿Sequian? Sequian, tengo arañazo en Zat2. ¿Qué podría poner? No sé si quitarle pedrada, que también es muy bueno, ¿no? Juan, saca este bicho de mi vista, por favor. Tenemos una mierda de Pokémon. No va a cambiar. O sea, lo que a ti te apetezca. ¿Tú qué te apetezca? ¿Te da un baño o tiene una caña? Darme un baño. A mí tira la caña, Juan. Ah, tira la caña. No me lo puedo. Juan, yo me voy, ¿eh? Me voy. No, no me voy, Juan. Escucha, eso es de coña, ¿eh? Las EMT, chicos. ¡Que les den por culo las EMT de mierda! Gente.